Con escenas de manifestaciones, desorden en la plenaria y opiniones encontradas, el Partido Republicano puso en marcha su convención nacional, en la que terminará por nominar al millonario Donald Trump como subcandidato a la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre. El presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, puso en marcha las sesiones ante unos 2.500 delegados asistentes a la Quicken Launzarina, en la ciudad de Cleveland. Pero apenas a unas horas de iniciado el evento, se registró la primera revuelta de los opositores de Trump, que pidieron sin éxito que se permitiera tomar la palabra para impugnar su candidatura. Aunque los líderes republicanos lograron aplacar a los manifestantes, el incidente mostró las divisiones al interior del Partido Republicano, a pesar de que el millonario buscaba convertir este foro en un acto de unidad partidista. Las divisiones se hicieron extensivas a algunos de los delegados de origen mexicano, que se sintieron ofendidos por las palabras de Trump contra los inmigrantes mexicanos. No, no lo apoyo. ¿Por qué razón? No, pues por tanto lo que ha hablado contra los mexicanos, ha dicho que somos violadores y criminales. Sin embargo, otros delegados de origen mexicano dejaron en claro que votarán a favor de Trump, por ser la mejor opción contra los demócratas. Creo que ha traído mucha gente nueva al partido y es la mejor opción que tenemos contra Hillary Clinton, que considero es una política corrupta. El atropellado inicio de la convención republicana se extendió a las calles de la ciudad. Cientos de manifestantes protestaron contra la candidatura de Trump, así como contra su polémica propuesta de elevar un muro en la frontera con México. Escoltadas con una fuerte presencia policial, las manifestaciones han transcurrido hasta el momento de manera pacífica y han incluido protestas contra la brutalidad policial, aunque en la ciudad se permitió la aportación de armas en público, como lo permite la ley estatal. Desde Cleveland, Ohio, José López Zamorano, enviado especial de Notimex.